Ahora ya puedes utilizar mi código MIAGAMES al momento de comprar Robux o Premium. Úsalo para así poder apoyarme. Juancho, ¿qué vamos a hacer? Cada vez tenemos menos dinero. Vas a tener que ponerte a trabajar ya. ¿Qué? ¿Cómo que trabajar, Juancho? Ya sabes que el doctor me diagnosticó flojeritis. No puedo trabajar. Juancho, no puedo creer que digas eso, sabiendo que estoy enferma. Sabes que me acabo de romper la uña del dedo chiquito del pie. Así no puedo trabajar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta era la última comida que nos quedaba. Pues, si ni tú ni yo podemos trabajar, podemos enviar a Lucía. Esa es una gran idea. Lucía ya está en edad para trabajar y mantenernos. Sí, qué mejor edad que los 15 años. Además, yo ya estoy harta de vivir entre tanta pobreza. Pues ya despiértala y mándala a trabajar. ¡Lucía! Lucía, levántate. Tu padre y yo queremos hablar contigo. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? ¿Cómo que quieren hablar conmigo? ¿Sobre qué? Sin preguntas, niña. Ven con nosotros a la sala. Qué extraño. Mis padres apenas si hablan conmigo. ¿Qué me querrán decir? Seguramente ya me van a mandar a la escuela. Sí, tiene que ser eso. Mamá, papá, ya estoy aquí. ¿Qué es lo que sucede? Lucía, cariño. Lamentablemente, tu padre y yo ya no podemos trabajar más. Ah, ¿qué? Pero si nunca han trabajado. ¡Escuincla! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes decir eso? ¡Miren dónde vives! Te hemos dado una vida de princesa y es hora de que nos correspondas a nosotros. Lucía, sabemos que has estado pensando mucho en tu futuro, así que te vamos a apoyar en tu decisión. ¿En verdad, papá? No puedo creerlo. ¿En serio van a apoyarme para poder ir a la escuela? Mira, niña, tú tienes que estar agradecida de todo lo que te hemos dado estos años, así que es hora de que te metas a trabajar. ¿Qué? ¿Yo? ¿Trabajar? Mamá, pero ustedes me dijeron que me iban a apoyar con la escuela. Sí, pero la situación es cada vez peor y nosotros ya estamos tan viejos y cansados que no podemos trabajar. Si quieres ir a la escuela, tendrás que pagártela, pero antes tienes que ayudar con esta casa. Está bien, lo haré. Me meteré a trabajar y les voy a ayudar y después voy a estudiar. Estoy muy emocionada. Bueno, ¿pero qué esperas, niña? Anda a buscar trabajo. Sí, papá. Ahora mismo voy. Ahora sí, Juancho. Ya ponle a la rosa de Guadalupe. Ay, estoy tan cansada y asoleada. Me muero de hambre. Nadie quiere darme trabajo. Dicen que soy demasiado joven. Ay, tengo sed. Tengo hambre. Ay, no. Me siento... me siento un poco mal. ¿Todo se está viendo tan... borroso? ¿Pero qué le ha pasado a esa niña? Se acaba de desmayar. La van a atropellar. Niña. Niña, ¿estás bien? Ay, ya hasta me caí yo. No, niña. Niña, ¿estás bien? Dime, ¿te duele algo? Me siento un poco mal. Niña, niña, ¿te sientes bien? Dime que estás bien. ¿Cuántos dedos ves? ¿Qué? ¿Acaso tenemos dedos? Ay, no. Estás peor de lo que yo pensaba. Por favor, dime que estás bien. Mira, ten... ten agua. Tómale un poco. Muchas gracias, señora. Por haberme salvado de la carretera. Lo que sucede es que estoy tan cansada que... creo que me quise desmayar. O no sé. Para nada. Ni te preocupes. Mira, aquí tienes un pastelito. Cortesía de la casa. Ay, muchas gracias, señora. Ha sido tan amable conmigo, pero... creo que ya puede dejar de bailar. Lo siento. Es que estaba haciendo la danza de la vida para que despertaras. La danza de la vida. Usted es muy graciosa. Muchas gracias, cariño. Pero cuéntame, ¿qué te trae por aquí? ¿Por qué estabas sola en la calle? Lo que sucede es que mis padres están muy enfermos y les quiero ayudar con la casa y también estudiar. Pero nadie me da trabajo. Ay, de eso ni te preocupes, cariño. Aquí necesito otro par de manos. Acabo de llegar a Brookhaven y traje aquí mi pastelería. ¿De verdad, señora? ¿Me daría el trabajo? Pero por supuesto que sí. Me caíste muy bien. Y preferiría que te quedaras a trabajar aquí en lugar de que te andes desmayando por las calles. Ay, muchas gracias, señora. Esto pondrá muy feliz a mis padres. Pero qué grosera soy. Ni siquiera me he presentado. Me llamo Lucía. Mucho gusto, Lucía. Yo me llamo Elsa. Elsa Pato. Lo sé. Es el mejor nombre del mundo. Pero bueno, vamos que te enseño a hacer los pastelitos. Ay, Elsa. Estos dos años trabajando contigo me la he pasado genial. Ahora siento que tengo un futuro por delante. Ya ahorré bastante dinero para poder entrar a la universidad. Podré hacer el colegio en un solo examen y me iré directo a estudiar una carrera. Ay, qué bueno, cariño. Sabía que lo lograrías. Y la verdad es que trabajas muy bien. Aunque... Oye, llevas dos años aquí y no te has cambiado tu ropa. Casi no compras nada para ti. Lo sé. Es que todo se lo he dado a mis padres para que puedan curarse de esas enfermedades. Lucía, cariño. Eres muy buena. Pero trabajas tan duro que deberías de comprar cosas tan bien para ti. La verdad es que sí me gustaría. Pero ahora eso no es lo más importante, sino mis estudios. Bueno, cariño. ¿Y dónde están todos tus ahorros? Los tienen mis padres. Lucía, no quiero pensar mal, pero deberías de guardarlos en otra parte. No te preocupes, Elsa. Son mis padres. No podrían hacer nada malo con ese dinero. Estoy tan cansada. Espero que mamá haya hecho algo delicioso de comer hoy. Mamá, papá. Hola. Mamá, papá. Ya llegué, pero... ¿qué están haciendo? Hasta que te dignas a llegar. ¿Trajiste la paga de hoy? Ah, sí, mamá. Sí la traje, pero... Ay, no. ¿Otra vez empezaron a comprar cosas como coronas y todo eso que no necesitamos? Sí, Lucía. Y todos necesitan una bolsa Gucci. ¿Qué no lo sabes? Estoy de acuerdo en que si puedes comprarte cosas bonitas, lo hagas. Pero... Mamá, papá. Ese dinero era para sus enfermedades. No para que lo estuvieran malgastando en esas cosas que no necesitamos ahora. Pero ¿cómo te atreves a hablarnos así? Por supuesto que lo hemos gastado en nuestras enfermedades. Lo que sobró lo utilizamos para comprar esto que lo merecemos por haberte dado todo en tantos años. Bueno, no importa que se hayan gastado el dinero, pero mis ahorros sí los tienen, ¿verdad? Ah, claro que los tenemos, niña. Pero ya sabes que te los daremos hasta que cumplas 18 años. Uf, bueno, está bien. Eso me tranquiliza. Pero bueno, ya no hablemos de tonterías. Danos la paga de hoy, cariño. Ay, aquí está, mamá. Cuida mucho este dinero. Sí, sí, ya, como sea. Vámonos al cine ya, Juancho. ¿Se van a ir al cine? ¿Puedo ir? Oh, no. Lo siento, cariño. Dijiste que necesitábamos cuidar el dinero. Entonces, únicamente compraremos dos entradas. ¡Juancha! ¡Espérame! Ay, esto no es justo. Yo trabajo tan duro y ni siquiera puedo disfrutar de mi dinero. Pero bueno, sé que eso no lo es todo en la vida. Y lo único que me consuela es que muy pronto podré pagar la universidad. Al día siguiente... ¡Mamá! Eh, oye, mamá. Ya me voy a trabajar. ¿Y papá? Tu padre se fue a comprar algunos boletos de lotería. ¿Cómo que se fue a comprar boletos de lotería? ¿Qué te pasa, niña? Ya sabes que entre más compre, más posibilidades tiene de ganar. Mira, mamá. Lo siento. No quise molestarme contigo. Lo que necesitamos es ahorrar el dinero para tener un buen futuro. Mejor ya vete. Vas a llegar tarde y necesitamos la paga de hoy. Está bien, mamá. Ya me voy a trabajar. Oye, no olvides apagar la chimenea si sales. Ya sabes que está teniendo problemas últimamente y no le han hablado a un técnico para que venga a arreglarla. ¡Ay, sí, niña! Como sea. 12 segundos después... Esta niña cree que puede darme órdenes. Mejor me voy al centro comercial. A ver si encuentro otra bolsa. Papá, papá. Hoy me fue increíble en el trabajo, pero... ¡No puede ser! ¡Es mi casa! ¡Mamá, papá! ¿Están bien? ¿Pero qué pasó? ¡Mamá, papá! ¿Por qué se está quemando la casa? ¿Qué pasa? ¿Y todavía lo preguntas, niña? ¿Cómo que por qué se quemó la casa? Dejaste la chimenea encendida. ¿Qué? Eso no es cierto, mamá. Tú todavía estabas en la casa cuando yo me fui y te dije que apagaras la chimenea si salías. ¿Ah, sí? ¿Pero qué dices, niña? Por supuesto que yo no dejé la chimenea encendida. Tú lo hiciste. Estoy muy decepcionado de ti, Lucía. No puedo creer que nos hayas dejado sin casa. Te juro que yo no lo hice. No digas nada, niña. Por tu culpa vamos a tener que mudarnos. Así que tomaremos tus ahorros de la universidad para hacerlo, ya que arruinaste nuestra casa. Mis ahorros para la universidad no, por favor. He trabajado muy duro para conseguirlos. Eso lo hubieras pensado antes de dejar la chimenea encendida. Pero, mamá, ¿a dónde nos iremos? ¿Iremos? Me suena, manada. Únicamente nos vamos a ir tu padre y yo. Tú ya nos tienes hartos. Pero, mamá, ¿cómo vas a dejarme aquí, sola? Tú puedes seguir trabajando. Nosotros ya conseguimos lo que queríamos. Tener mucho, mucho dinero para vivir como reyes. Y gracias a tus ahorros, lo podremos hacer, niña. Así que nos veremos algún día. Oh, cariño. No puedo creer que tus padres te hicieran semejante cosa. Que donde los encuentre, lo último que van a ver será mi puño en su cara, te lo prometo. Ya no importa, Elsa. Se fueron. Y se llevaron todo mi dinero. Lo que yo quería utilizar para mis estudios ya no existe. No, por favor, no te pongas así. Yo puedo prestarte dinero. Lo sé, Elsa. Sé que tú harías eso por mí. Eres muy buena conmigo, pero no gracias. Prefiero seguir trabajando y volver a juntar. Ah, hola. Disculpen la interrupción. ¿Acaso tú eres Lucía? Sí, yo soy Lucía. ¿Quién es usted? Yo me llamo Lily. Trabajo en los programas familiares y nos hemos enterado de tu situación. Y que ahora eres una niña de la calle y no tienes a dónde ir. Ah, no. Usted no se preocupe por eso. Ella puede quedarse conmigo. Me temo que eso no será posible. Ella tiene que venir conmigo al orfanato. ¿Qué? ¿A un orfanato? No, por favor. Yo no quiero ir a ningún orfanato. Puedo yo sola. De verdad, señorita. Ella puede quedarse conmigo. Oh, lo siento. No puedo hacer nada. Ven conmigo, Lucía, por favor. Adiós, Elsa. Voy a extrañarte mucho. No, Lucía. Listo. Bienvenida al orfanato. ¿Te gusta? Ah, sí. La verdad es que es muy bonito. Me alegro. Vas a pasar mucho tiempo aquí, así que creo que más te vale acostumbrarte. Casi nadie adopta a los grandes. ¿En serio? Bueno, la verdad es que aún así no me emociona mucho eso de que me adopten. En fin, instálate, nena. Tengo que salir de aquí. Un mes en la cárcel ya es demasiado. Si solamente me robé un millón de dólares y todo se lo regresaron al banco, ¿por qué tengo que estar aquí? Ey, usted, señora policía, por favor, déjeme salir. Yo soy inocente. Sí, señora Juana, ya le hice mi pedido. Quería un taco de lengua, uno de tripa, uno de ojo, uno de cecina, sí, 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 al pastor también, ¿todo bien? Ey, disculpe. O sea, estoy haciendo mi escena de drama, ¿eh? Sí, doña Juana, entonces ya quedamos así los tacos. Oye, ¿pero qué es eso de estarme interrumpiendo, eh? Le estoy diciendo que me deje salir, que estoy inocente. Ah, inocente, que eso te lo crea tu abuelita, que yo no me lo creo. ¿Pero qué es eso? Una persona le está robando sus tacos. ¿Qué? ¿Mis tacos? ¿En dónde? ¡No detengas el ladrón! Ahora sí tengo que buscar la forma de salir de aquí. ¿Estoy fuera? ¿Estoy fuera? No lo sé. Ay, no, ¿por dónde es? ¿Por dónde? ¿Qué? ¿Estoy viendo una doble dimensión? ¿Qué es esto? Ok. ¡Ah! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera de la cárcel! Ahora sí, esta es mi oportunidad para convertirme en la más millonaria de todo, Brookhaven. Y así, frituritas, es como pueden hacer un auténtico cereal con leche. Síganme para más recetas. Estos consejos les doy porque su amiga Rosita soy, sí. Nos vemos, bye. Ok, ¿terminar en vivo? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh, my Diosito! ¡Que sea todo! ¡Menos los de Electra! ¡Ay! ¡Eres tú, Teresita! ¿Qué estás haciendo aquí? Hermanita del alma, ¿puedo pasar? ¡Ay, mira tu casa tan bonita! Teresa, ¿pero qué estás haciendo aquí? Se supone que tú estabas en la cárcel. ¡Ay, pero qué tiene de malo venir a ver aquí a mi hermanita la millonaria! Es horrible que hayas estado en la cárcel, pero tú te lo buscaste al robarle todo ese dinero al banco. Rosa, Rosa, la consentida de mamá y papá. Creo que ahora nuestros papeles van a invertirse. ¿De qué hablas? ¡Ay, hermanita! Yo siempre quise ser como tú. Viví rodeada de lujos, de fans y de cosas. ¡Me estás asustando! ¿Qué piensas hacer? ¡Oh, nada! Simplemente tomar todo lo que debía ser mío. A mí me queda mucho mejor esta ropa y este estilo, claro que sí. Tomaré el lugar de mi hermana. Así debió ser siempre. ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Déjame salir! No puede ser que seas tan malagradecida, hermanita. Te deje en la mejor habitación de la casa. ¡Teresa! ¡Déjame salir! ¡Cállate! ¿Qué acaso quieres llamar la atención de los vecinos? ¡Teresa! ¡Por favor! ¡Déjame salir! Y... ¿Qué estás haciendo con mi ropa? Lo siento, hermanita. Teresa huyó de la cárcel, así que me conviene más ser tú. Y mejor dame el nip de tu tarjeta de crédito de una vez. No, no te lo daré. ¿Ah, sí? Pues no te necesito. Con el simple hecho de ser Rosita, voy a tener mucho dinero. Mucho, mucho más tarde. Y así, amiguitos, es como se pela un plátano. Sígueme para más recetas difíciles. Estoy leyendo sus comentarios. A ver qué dice aquí. ¿Cómo que te gustaba más cuando tenía el cabello suelto? ¿Sabes qué? Tú no sabes nada. Te me largas de mi en vivo en este momento. Para la otra nos enseñas cómo partir un limón. Oye, es muy difícil, ¿eh? Si no sabes... ¿Qué? ¿Te gustaba más mi look de antes? ¡Cállense! Ustedes no saben nada. ¿Y saben qué? Todos se largan de mi en vivo en este momento. Ay, no puedo creerlo. Pensé que esto sería más fácil. No entiendo por qué cada día estoy perdiendo seguidores. Se supone que soy Rosita. Lo que me donan apenas si me alcanza para comprar fruta. Y no para la vida que merezco. Tengo que conseguir una forma de que donen más dinero. ¿Pero qué? Mientras tanto... Muchas gracias por venir a visitarme. La verdad es que no me he sentido tan sola porque vienes todos los días a verme. Pero no sabes cuánto me hubiera gustado quedarme contigo. Ay, cariño. Sabes que a mí también me habría encantado quedarme contigo. Pero ya ves que esa señora cabello de estropajo no me dejó. Lo sé. Ahora tendré que esperar a cumplir 18 para poder salir de aquí. Estos días sin ti se me han hecho una eternidad en la pastelería. Nos la pasábamos tan bien juntas. Bueno, cariño. Tengo que irme. Ya ves que no puedo dejar mucho tiempo solo el negocio. Pero vendré a visitarte mañana. ¿Quieres? Claro que sí, Elsa. Siempre me hace muy feliz verte. Bueno, nos vemos mañana sin falta. Ay, me habría encantado quedarme a vivir con Elsa. Me ha tratado mejor que mis propios padres. En fin, creo que voy a salir un poco a que me dé el sol al menos. Creo que ya encontré una salida a todos mis problemas. Hola. ¿Acaso tú eres Lucía? ¿Ah? Ah, hola. Sí, yo soy Lucía. Mucho gusto. Oh, cielo. ¿No sabes quién soy? Soy Rosita, la famosísima influencer. ¿Influencer? ¿En serio? ¿Y qué está haciendo aquí? Querida, estás de suerte. Este será el mejor día de tu vida porque acabo de adoptarte. ¿Usted? ¿Y por qué? Ay, niña. No hagas preguntas tontas. Que diga, sí, mi vida está tan vacía sin un hijo. Y como soy tan buena persona y tan generosa, quiero adoptarte y darte la mejor vida del mundo. ¿De verdad? ¿Una influencer quiere adoptarme? Muchas gracias, pero se lo tendría que comentar a mi jefa. Oh, no. No hay tiempo de avisarle a nadie. Tenemos muchas cosas que hacer. Ah, bueno. Está bien. Yo iré a la pastelería después. Súbete a mi auto. Ah, lo siento. Antes de que te subas, ¿podemos compartir este momento para algunos de mis seguidores? ¿Y no te importa? ¿Para los seguidores? Ah, claro. Ay, pero llora. O algo, niña. Que se vea creíble. Oye, ya vamos a empezar, ¿eh? Ah, ah, ah. Hola, amiguitos. Aquí Soles y... Que diga Rosita otra vez. Aquí estoy. ¿Y qué creen? Que hoy hice la mejor acción del mundo. Saqué a una niña pobre de la calle. Como soy tan buena persona, prácticamente le salvé la vida, ¿verdad? Aquí les presento a Lulu. Ah, me llamo Lucía. Ya están llegando muchas donaciones. Ay, gracias, gente bonita. Gracias, gracias. Los mantendré al tanto. Mientras tanto, sigan donando, ¿eh? Ok, ya vámonos a la casa. Bueno, nos vamos. Vaya, esta es su casa. Es muy bonita. Sí, sí, como sea. Oye, arriba hay ropa para que te vistas. Hazlo y me avisas cuando termines. Listo, llegamos. Guau, vaya que sí es muy bonita. Y hasta tiene piscina. No puedo creerlo. Nunca había visto una casa con piscina. Y tiene un ático. ¡Hey! No, no entres ahí. El ático está completamente prohibido. ¿Me oíste? Prohibido. ¿Pero por qué? Porque el ático tiene una fuga de agua. Si abres la puerta, toda la casa se hundirá. Así que no te acerques aquí. Está prohibido. Si te acercas, te las verás conmigo. ¿Entendiste? Ah, ok, señora. Está bien. No se preocupe. No me acercaré ahí. Lulu, esta será tu habitación. Ah, Lucía. Me alegra que te guste. Si quieres dormir aquí, te lo vas a tener que ganar. Harás todo lo que yo diga. Si no, te voy a mandar al ático con las cucarachas. ¡Hola, caramelitos! Aquí le estamos dando su nueva habitación a la pequeña Lulu. Vean nada más qué grande está. Con todo mi esfuerzo y mi trabajo, pude comprar esta habitación. Y gracias a sus donaciones. Claro que se están utilizando muy bien para ella. Gracias por seguir donando. ¡Guau! Esa es una cantidad enorme. Gracias y sigan donando. ¿Quieres decir algo, Lulu? Ah, que el celular me está atravesando el cráneo. ¡Qué graciosa es! No le hagan caso. Sigan donando, ¿eh? ¡Chao! Eso no estuvo bien. Lo siento. No supe qué otra cosa decir. Pues más te vale que me agradezcas ante la cámara. Si no, te mandaré al ático con las cucarachas. ¡Ay, no! ¿A dónde vine a parar? Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, qué hambre tengo! Esta señora ni siquiera me dio de comer. ¡Ay, ojalá que haya algo en el refri o algo así! ¡Genial! ¡Hay un pedazo de pizza! ¡Me encanta la pizza! Pero creo que ya está un poco congelada. ¡Ay, mi cabello! ¿Qué fue eso? ¡Ay, mis uñas! Ok, ok, no, no estoy escuchando a la llorona, ¿verdad? No, esto no es cierto. Es tu imaginación, Lucía. Es solo tu imaginación. ¡Ayúdame! ¿Qué es esto? ¡La llorona! ¡La llorona! ¡Ay! Tú tienes que mantenerte así en tu papel de pobre y todo eso para que la gente siga donando. Oye, tienes unas ojeras del tamaño del mundo. ¿Qué te pasa? Señora, tengo que decirle algo. ¿Ahora qué pasa, Lucrecia? Lo que pasa es que ayer en la noche bajé a la cocina por algo de comer y estoy segura de que escuché a la llorona. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo la llorona? Sí, estoy segura. Decía algo así como... Ay, mis hijos, y ayúdame o algo así. Tú sí que estás loca. Posiblemente lo imaginaste. Y de una vez te digo que te prohíbo bajar a la cocina si no estoy yo, sobre todo en la noche. Pero, ¿por qué? No puedes bajar si no estoy yo, ¿entendido? Y mejor vámonos, tenemos que salir. ¿A dónde? No preguntes, haz lo que te digo. Qué extraño. ¿Por qué esa señora no querrá que baje? Ay, estoy segura de que ella también ha escuchado a la llorona. Seguramente es por eso. Ok, ya estamos listas. Hola, caramelitos. ¿Cómo están? Fíjense que aquí estoy en el aeropuerto y queremos hacer un viaje porque el sueño de Lulu es conocer la playa desde que estaba chiquita. Pero no nos alcanza para los boletos ni para ese viaje. Así que donen, donen a mi cuenta para que podamos hacer este sueño realidad. Ay, muchas gracias. Gracias, ya estoy viendo que están donando. Gracias. Qué extraño. ¿Por qué esta señora pedirá tantas donaciones para mí? Y ni siquiera me ha comprado nada. Gracias a ustedes podremos hacer este viaje. Los mantengo al tanto. Adiós. Ok, vámonos. Uf, pero bueno. Al menos conoceré la playa. Aunque extraño mucho a Elsa. ¿Por qué no me dejará verla? Guau, esto es maravilloso. Jamás me había subido a un avión. Y ahora voy a conocer la playa. ¡Qué feliz estoy! Ah, sí, como digas, niña. Toma asiento y sonríe. O algo. Que voy a comenzar a grabar ya. Hola, Caramelitos. Aquí de nuevo con ustedes. Aquí estamos con Lulu, que va a cumplir su sueño de conocer la playa. Ah, sí, estoy muy feliz. Y esta señora es la mejor persona que he conocido en mi vida. Bueno, pues ya lo escucharon, Caramelitos. Soy una gran persona. Gracias a todos por donar. Bueno, vámonos ya. ¿Irnos? ¿A dónde? Si estamos en el avión. No, mi cielo. Tú te bajas del avión. Yo me iré a la playa sola. ¿Qué creías que iba a llevarte? Por fin estoy viviendo la vida que merezco. Ya le hablé a mi chofer para que te lleve. Y va a estar esperándote justo afuera. Y si no vas, no verás a Elsa nunca más. ¿Entendido? Ah, está bien, señora. Lo que usted diga con tal de ver a Elsa. Bueno, me voy. Oh, qué triste. ¿Por qué esa señora no me habrá llevado a la playa con ella? Sabía que era mi sueño. ¿Y por qué está pidiendo tantas donaciones para ayudarme y ni siquiera me ayuda? ¿Habré hecho algo mal? ¿Le caeré mal? ¿O está engañando a todos sus seguidores para conseguir dinero? Solamente para ella. Ay, no sé. Pero qué hambre tengo. Ella ni siquiera me da de comer. Pero me dijo que no bajara. Y estoy encerrada en la casa. No puedo salir. Ay, no. No aguanto el hambre. Voy a bajar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ok, este waffle. Ayúdame. Ay, no. Por aquí pasa la llorona. Estoy segura que la volví a escuchar. Aquí. En el ático. ¿Qué? ¿Dijo en el ático? Oiga, de dos golpes. Si usted acaba de hablarme. Ay, no seas payasa. Estoy aquí, encerrada en el ático. Ayúdame. Ok, tengo que ser valiente. Tengo que ser valiente y abrir esa puerta. Ok, aquí estoy. Señor espíritu, por favor, espere. ¡Corre! Ay, no. Este es el espíritu más feo que he visto. Seguramente es mi karma por desobedecerle a la señora. ¿Cómo que espíritu? ¿Y el más feo que has visto? ¿Qué no sabes quién soy? Soy Rosita, la influencer famosísima. ¿R-R-R-Rosita? ¿Cómo que eres Rosita? Si ella se fue de viaje. Oh, no, niña. Rosita solamente hay una. Y esa soy yo. La que viste es mi hermana gemela, Teresa. Ella estaba en la cárcel por robo. Y al parecer se escapó. Y ahora está tratando de tomar mi lugar. ¿Qué? No puedo creerlo. Pero se supone que ella era una buena persona. Me adoptó. ¿Cómo que te adoptó? ¿Por qué? No lo sé. Yo era muy pobre. Y mis padres me abandonaron. Fui a dar a un centro de adopción. Y de ahí me encontró. Y ahora está haciendo historias. Y dice que me ayuda. Creo que lo está haciendo para conseguir donaciones. Pero en realidad no me ha dado nada. No puede ser. Está ganando dinero a costa de mis seguidores. Y te está utilizando a ti. Tenemos que detenerla. No puede estar haciendo todo eso con mi nombre. Y perjudicándote a ti. Por favor, déjame salir. Claro, te dejaré salir. Señora, ¿pero qué está haciendo aquí? ¿Que no estaba de vacaciones? Regresé porque mis historias no iban a tener ningún sentido sin ti. La gente no iba a donar si yo solamente aparecía. Pero ya veo que me desobedeciste. Teresa, no puedes estar lucrando con la historia de Lucía. Y menos con mi nombre y mis seguidores. Eso no importa. Ahora mi vida será diferente. Soy Rosita y encontré una forma de ganar millones sin tu ayuda. Viviré siendo tú para siempre. ¡No! ¡Lucía! ¡Lucía, ¿por qué lo hiciste? ¡Escuincla tonta! ¿Por qué te atravesaste? ¡Ven acá, Rosa! ¡No! ¡Nunca más! ¡No puedes encerrarme para siempre! ¡Me voy! ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¿En dónde estoy? ¡Ay, pobre de ti! Estás en el lático. Y aquí vas a pasar mucho, mucho tiempo. Eso te ganas por desobedecerme. ¿Ya ves? ¿Mi hermana te abandonó? Así es ella. No es una blanca paloma. ¿Cómo que me abandonó? Ella no haría eso. Yo la rescaté. ¡Error! Pues ella se fue y te dejó aquí a tu suerte. Por fortuna conseguí bastantes donaciones para vivir muchos, muchos años. Así que no te voy a necesitar. Inventaré que te fuiste o yo qué sé. Usted no puede hacer eso. No puede estar engañando a la gente. Alguien va a venir a buscarme. Ah, ¿pero quién? ¿Tus padres? Ellos te abandonaron, ¿no? No tienes a nadie, niña. Eres huérfana y nadie se va a preocupar por ti. Y ahora voy a pedir más donaciones para tu búsqueda. Nos vemos cuando se me acabe el dinero. No puede ser. Ella tiene razón. Estoy sola. Nadie va a venir a buscarme. Señora policía. Señora policía. Quiero levantar una denuncia. Es mi hermana Teresa. Robó mi identidad. Le robo dinero a mis seguidores. Tiene secuestrada a una chica en mi casa. Y muchas cosas más. Por favor, tiene que ir por ella. Oh, no te preocupes. Vamos a ir por ella y la meteremos a la cárcel donde debe estar. Muchas gracias, señora policía. Pero, ¿por qué no veo que mande a las patrullas? ¿De verdad piensas que voy a creerte, Teresa? Ya te conozco. Sé todas tus jugarretas. ¿Qué? ¿Pero de qué está hablando? No, yo no soy Teresa. ¿Qué le pasa? Cállate, Teresa. ¿Crees que soy tonta? No, señora policía. Ya le dije que yo no soy Teresa. Yo soy Rosita, la influencer famosa. Por favor, tiene que ir a rescatar a esa niña. Ahora sí llegaste muy lejos, Teresa. Pasarás mucho tiempo en la cárcel, vas a ver. Adentro. ¿A dónde perteneces? Señora policía, por favor. Lo que le estoy diciendo es en serio. Sí, cómo no. Y yo soy Mia Games. Oh, no. ¿Y ahora qué va a pasar con esa niña? Y sí, caramelitos, como les dije. La pobre niña estaba tan agradecida conmigo que no soportó el que yo le diera tanto. Tanta ropa, tantos viajes, tantos lujos. Y se fue. Por favor, sigan donando para que pueda encontrarla. ¿Cómo que ya no pueden donar? Estoy leyendo sus comentarios. ¿Cómo que ya donaron mucho? No, 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 no. Ustedes tienen que donar más. Tienen que ayudarme a encontrarla. ¡Ay! No, no puede ser. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo en mi casa? Ay, descuide, señora. Soy la de la limpieza. Me dijeron que necesitaba ayuda. ¿Limpieza? Pero yo no contraté ninguna limpieza. Aunque, pensándolo bien, si necesito a alguien que me ayude. ¿Yo? ¿Trapear? Está bien, puede pasar. Oh, muchas gracias. Qué bonita casa tiene. ¿Por dónde puedo empezar? Oh, empiece por donde quiera. Pero limpie bien, ¿eh? Porque si no, no le pago. Oh, sí, no se preocupe. Empezaré por donde yo quiera. Oh, my, Diosito. Creo que le pegué muy fuerte. Espero que no esté morida o algo así. Bueno, la basura se saca después. Lucía. Lucía. ¿Estás por aquí? Lucía. ¿Elsa? Elsa, ¿eres tú? ¿Lucía? Lucía. ¿Estás aquí? Elsa, ¡cuidado! ¡Ay, señorita! La vida no me va a alcanzar para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras. Oh, no. Ni siquiera lo digas, señora. Lucía me rescató a mí. De no ser por ella, yo seguiría encerrada en el ático de mi propia casa. Qué bueno que la policía se dio cuenta de que usted no era Teresa. Si no, ¿quién sabe qué hubiera sido de nosotras? Lucía, para agradecerte que me hayas rescatado, quiero pagarte con algo que te va a ayudar mucho en un futuro. Mira, me dijeron que tu sueño era también ir a la universidad. Y con esto, vas a poder ir a la universidad, comprar una casa y otras cosas en lo que encuentras un trabajo. ¿De verdad, señora? Pero eso es mucho dinero. No, no puedo aceptarlo. Tómalo, Lucía. Yo te lo quiero regalar, es lo menos que puedo hacer porque me hayas salvado la vida. Gracias a ti, hoy soy libre. De verdad, muchas gracias. Con esto voy a poder entrar a la universidad el próximo año. Oh, qué linda fue esa chica al regalarte sus orejitas. Sí, la verdad, estoy muy feliz de que aún haya gente buena en este mundo. Y que voy a ir a la universidad y voy a cumplir uno de mis más grandes sueños. Muchas gracias por todo, Elsa. Y también por ir a rescatarme. Sí, de verdad, quisiera pagártelo con algo. Tal vez pueda darte parte de este dinero. ¿Qué? ¿Acaso se te zafó un tornillo? Para nada. Yo no necesito dinero. Ese dinero es para ti, para tu futuro. Así que te prohíbo que me des un solo centavo. Ay, Elsa, eres tan buena. Aunque ahora no sé qué voy a hacer. ¿Tendré que volver al centro de adopción otra vez? No, si tú no quieres. Mira, hablé con la directora del centro de adopción. Le conté toda la situación. Metí mi solicitud. Y me autorizó para adoptarte. Bueno, si tú quieres. ¡Guau! De verdad, ni siquiera me preguntes. Es una de las cosas que más quiero en este mundo. Estoy tan feliz. Oficialmente, soy tu madre postiza. Ay, qué felicidad.